Me llamo el desaparecido, cuando llegué ya se ha ido Volando, vengo volando, ay, no te prisa de entrar, no te digo Cuando me buscan, nunca estoy, cuando me encuentran, yo no soy Tengo esta frente, porque ya me fui corriendo más allá Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está Me dicen el desaparecido, pero esa no es la verdad Yo llevo en el cuerpo un horror, que no me deja respirar Llevo en el cuerpo, no condena, a mí siempre me echan camina Me dicen el desaparecido, que cuando llegué ya se ha ido Volando, vengo volando, ay, no te prisa de entrar, no te digo Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad Yo llevo en el cuerpo un horror, que nunca deja de llorar Llevo en el alma, un camino, desigaba, nunca llegar Cuando me buscan, nunca estoy, cuando me encuentran, yo no soy Tengo el que está en frente, porque ya me fui corriendo Más allá, me dicen el desaparecido, cuando lleno ya se ha ido Tengo un horror, deprisa, deprisa, no lo perdido Perdido en el siglo Perdido en el siglo Siglo XX Cuando llegaré Cuando llegaré Me dicen el desaparecido Me llaman el desaparecido Cuando llegaré Me dicen el desaparecido Sí Me dicen el desaparecido ¡Vamos! 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 Mola. 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 Misqueros. Mola. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!